buenas noches buenas noches mi racita saludos a cádiz de american canyon california american canyon california estamos celebrando dándole la bienvenida ahorita en estos momentos al año nuevo ahorita es un sábado 31 diciembre del año 2022 pero acabamos de entrar al al primero ya domingo primer domingo primero de enero del año 2023 le estamos dando la bienvenida al año 2023 pero es una noche de un sábado sábado 31 de diciembre del año 2022 y acabamos de entrar al domingo primero de enero del año 2023 voy a callar para que oigan ustedes el recibimiento aquí en american canyon iré y y y y y y y Oiga, ahí se oyen los cuetes, los cuetes, la gente está tronando, está tronando los cuetes, mire, por allá está la, por allá atrásito, no sé dirá, por ahí me alcanzan a ver la torre de la, de la iglesia católica aquí de American Canyon, que veneran a la Sagrada Familia. No diga, qué bonito, por allá está la luna, la luna. Oiga, hay la gente aquí quemando sus, sus, sus cuetitos, sus juegos pirotécnicos, de los que venden para, para la casa, mire. Y aquí estamos en American Canyon, California, mire, American Canyon, California, recibiendo el año nuevo. Pero hoy es una noche de un sábado 31, 31 de diciembre del año 2022, y estamos recibiendo el año nuevo. Estamos recibiendo el año nuevo, y ahorita ya, pues, acaba de cambiar el tiempo, y son las, bueno, vamos a ver qué hora son exactamente, 12.05. 12.05 de la madrugada de la mañana, mire, 12.05 de la madrugada, y estamos recibiendo el, el año nuevo, oiga los cuetes, eh, de la gente que está quemando sus, sus juegos pirotécnicos, mire qué bonito. Y, pues, a la gente, ahí les deseamos, un feliz año nuevo, y próspero año nuevo, que todas sus metas, todas sus, ah, ideas que tengan, ah, sus metas, ah, que se les hagan realidad, eh. Nomás júntense con la gente positiva. La cosa está, júntase con la gente positiva, la gente que, que hace cosas buenas, y de ahí van a aprender, y les van a pasar cosas buenas. Si se juntan con la gente que, que andan mal los pasos, que andan mal, pues, le, le, le va a ir mal. Entonces, tiene que, tiene que juntarse con la gente, la gente buena. Buena, la gente que andan buenos pasos, eh, para que le vaya bien, eh. Entonces, mire, qué bonito, qué bonito es lo bonito. Acá estamos, como le digo, en American Canyon, California. Aquí es una población de 16,000, eh, 16,114 habitantes. Aquí, en American Canyon, mire. Acá, por acá, está otra callecita, mire, eh. Ahí, por allá, se oyen unos pitidos de carros. No sé si alcance a oír usted, mire. Oiga, el vapor y de, de la boca. Oiga. Oiga, si nomás, ¿por qué ando acá en el norte? Si no, hubiera pensado que era una balacera. Mire. Mire, qué bonito, eh. Esto es American Canyon, California. Aquí, recibiendo el año nuevo, eh. Acá, de parte de su compa, el Toto Segura. De los aerobreses acatecas, la temperatura está fría. Está haciendo, está, está haciendo frío, eh. Entonces, está, está, está completamente frío. No está, no está lloviendo, pero sí llovió. Lllovió, paró, paró a lo mejor como a la una de la tarde, no sé. Y, y, desde ayer estaba lloviendo y paró como a la una de la tarde de hoy. Y, 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 pero está, está frío. Inclusive el cielo, oír, ahí está la luna y se mira limpio, eh, el cielo. Inclusive se alcanzan a ver las estrellas. Mire, eh. Oiga. Qué bonito, eh. Qué bonito es lo bonito. Un saludo ahí para toda la gente de Jerez, Zacatecas, de Tepetongo, de Villanueva, de Guadalupe, Zacatecas, de Zacatecas, de, de Morelos, de Calera, de Enrique Estrada, de Fresnillo, de Río Grande. De Valparaíso, de Sombrerete, Zacatecas, a toda la gente, eh. Dios los bendiga, gracias por, por seguirnos. Yo les deseo a todos ustedes feliz año nuevo. Dios me los bendiga. Dios es su compa, el Toto Segura. Y esperemos que este año nos vaya de chulada, eh, chulada. Primeramente, mi padre Dios. Nomás la clave es juntarnos con la gente positiva, racita, eh. Entonces nos los pedimos, eh. Acá les deseo todo lo mejor acá desde American Canyon, California.